Hola, me encuentro en Campus Party Brasil 2008. Estamos conociendo todo este evento, este magno evento que está realizando la gente aquí en Sao Paulo. Me ha parecido un evento espectacular. Reunir 3.000 personas bajo un mismo sentido y es transformar lo que se está haciendo en términos de Internet y conectividad. Están los blogs, están la robótica, me ha impresionado la hospitalidad de la gente de Brasil, lo queridos que son. Adicionalmente, el espacio y el sitio que tienen donde se está desarrollando es muy chévere. En Brasil se está desarrollando esta fiesta más o menos entre las 4 de la tarde y la 1 de la mañana, 2 de la mañana. En las noches la gente juega en línea. Nosotros hemos traído 20 personas de Colombia. Hay un grupo, una comitiva grande de Colombia. Y nos ha parecido súper chévere porque han entrado muy bien con la gente de Brasil. Mucha suerte y nos vemos adelante en Campus Party.